¿Qué pasa? Señorita Valeria. Ay, Martín, ¿me asistió? ¿Qué pasa? No, nada, es que la noche está muy fría. Permítame, por favor. ¿Me pasa algo? Es que hay algo que me da vueltas en la cabeza y no me deja tranquilo. Ese día, en el hospital... ¿Sí? Cuando me desmayé. ¿Qué? Yo la besé. No sé si es un sueño o un recuerdo, pero me retumba en la cabeza y en el pecho. Necesito, por favor, que me conteste. Dígamelo. Mateo. Por favor, por favor, se lo pido. Necesito, necesito saber qué pasó. Usted estaba delirando. Se paró y me dijo que nadie me haría daño. y se me acercó y... ¿Sí? ¿Sabes, Mayo? Nunca nos besamos. Si usted estaba delirando, quizá se lo imaginó, no sé. Me pido perdón. No hace falta. Gracias y buenas noticias. Señor. Señor. Gracias.